Música Y bueno así es como comienza Lo que ya se había anunciado Sería una rapiña segura Robo más bien Robo de estos cerdos Que volcaron en la autopista Cozoliacaque Nuevotiapa A la altura Del puente de la 10 Los propietarios trataron de rescatar El mayor número de animales posibles Pero pues Básicamente no les dio el tiempo O ya no les dio el tiempo Ya no se pudo contener A esta turba de personas Que están ya robándose Porque hay que decirlo con sus palabras Robando estos animales Que se accidentaron hace unos momentos En la autopista Cozoliacaque Nuevotiapa A la altura De este puente de la 10 Así es como desafortunadamente Concluye Esta situación En esta zona Tal cual se lo habíamos ya adelantado Dado a conocer Sin medir las consecuencias Básicamente Paralizando el tráfico En esta zona De Coatzacoque Minatitlán Digamos Hacia Villahermosa Es como salió De control Este tema Le decía Los propietarios Intentaron pues Contener el robo Pero pues allí lo ve usted Así es como se están ya llevando Estos animales Lo van a destazar vivo Ah Dios Bueno Van a proceder Al parecer A destazarlo vivo Usted lo puede ver Obviamente vamos a evitar Cualquier imagen De esta clase Pero bueno Es lamentable Lo que está ocurriendo En estos momentos Ahí va otro Ahí van otro animal Otro cerdo Mujeres Hombres Pues Triste y lamentable La policía Está tratando En estos momentos De contener Le decía A estos Grupo de delincuentes Porque son ladrones Las personas Que intentan Intentan Llevarse Allí escucha usted El reclamo El reclamo El reclamo De la autoridad O los policías Les piden a la gente Que no roben Que no se roben Estos Estos Animales Es lo que están evitando Este Ya van a A A A A poner sobre Tu muera Este vehículo Precisamente Para seguir evitando El robo El robo De los cerdos La autoridad Son Cuatro Tres Bueno Aquí hay dos elementos Nada más Los que se armaron De valor Y tuvieron que Enfrentar Verbalmente Verbalmente A las Personas El argumento Fue que Hay hambre Que tienen hambre Y que tenían que llevarse Los animales Pero pues los policías Reclaman Reclaman La Deshonesta acción Porque es un robo Hay que decirlo Le decía a los dueños De este cargamento De este cargamento Llegaron al lugar Llegaron al lugar Y están tratando Todavía De rescatar El mayor número Posible De Cerdos Llegan más elementos De la policía estatal Y ya poco a poco Van a tratar De controlar La situación Llega Pues también Llegan más civiles Hay que decirlo Llegan más civiles Y la situación Sigue tensa En estos momentos Porque Por unos Segundos Minutos Se desató El robo El robo De cerdos Aquí en la autopista A la altura Del puente De la 10 Nada justifica Definitivamente Este saqueo Esta rapiña Y es lamentable De verdad E insisto No se justifica Esta acción Y hay que destacar La intervención De los elementos Preventivos Son básicamente Dos elementos Allí en este lugar Contra de una Multitud Allá llevan Otro cerdo Otro animal Ya sin vida Por lo que vemos Y bueno Así es como Desafortunadamente Se da Este hecho En la autopista Posoleacá Que No botía Para allá Están pidiendo Que se retiren Es lo apropiado Y lo que quizá Tuvieron que haber Hecho Desde un principio Los elementos Preventivos Llega la guardia nacional También en estos momentos A este lugar Llegan más elementos Fíjese Lo que argumentan Las personas Que intentan Robar aquí Es que Están Trasladando Este Estos cerdos En pie A bordo De esa camioneta Color rojo Llegaron los representantes Pero argumentan Piden los civiles Que Quienes se dicen dueños Pues muestren papeles Una situación Una situación Un tanto Insólita Y un argumento O un pretexto Le decía Para seguir Saqueando Robando esta unidad A la altura Del puente De la 10 Poco a poco Están dispersando A este grupo De civiles Que Le decía Intentan Robar Los cerdos En pie Ya les explicaron Que Los cerdos Que queden muertos Se los van a poder llevar Es La lógica En este caso En esta clase De hechos Los cerdos muertos Se los van a poder llevar Son Quizá contados Pero la mayoría La mayoría Están comida Y bueno Pues que necesidad Tráfico interrumpido En la autopista Cozoliacaque Nuevotiapa A la altura Del puente El puente De la 10 La situación Sigue tensa Aquí en el lugar Están elementos Policíacos Como le decía Y de esta manera Es como se está Desarrollando Este Atraco Este robo Este robo Porque le decía Es un robo Es un robo Aunque le llamen Rapiña Es un Robo Lo que ocurre En esta clase De situaciones Y pues la policía Lamentablemente Se vio rebasada Por el número De individuos Mujeres Hombres Personas De la tercera edad Hasta niños Veíamos En esta zona Muchos con machetes En mano Los lazos En fin Una situación Lamentable Y repito No hay justificación Para esta clase De hechos Llegan más elementos Preventivos Ya han retomado El control De alguna forma Allí vemos Que llegan Los uniformados Y pues esto Es lo que está Ocurriendo En esta mañana Una mañana soleada Aquí en la autopista Cozulecaque Nuevoteapa A la altura Del puente De la 10 Salió por unos momentos De control Esta escena Esta situación Quizás se pudo haber Prevenido Pero pues Hubo exceso De confianza Y ahora Aquí siguen Tratando de rescatar Al mayor número Número De animales Comentaban Extraoficialmente Que son poco más De 100 100 cerdos Los que se volcaron Junto con ese Tractocamión En el puente De la 10 Es un dato Extraoficial Que yo le tengo Pero pues La gente sigue Sigue congregada Sigue aglomerada En este sector Son civiles Que están a la espera Pues de llevarse Lo que se pueda Lo que Se tenga A la mano Y Algo muy importante Sin Hacer conciencia Que estamos Todavía En una Situación Difícil En materia Del tema Del coronavirus No hay Conciencia No hay Solidaridad No hay Empatía Con esta clase De situaciones La imagen Lo dice Todo Usted lo está Viendo A través De las Imágenes Es el señor Erick Vázquez El señor Es un señor Pero Allí No 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 Lo No 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 Yes No 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 y 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 en unos momentos más van a procurar o intentar poner ese tracto camión sobre sus llantas para así pues también contribuir a evitar este robo robo de de cerdos a ella un grupo considerable de elementos preventivos en el lugar les decía durante unos minutos la situación salió de control y pues la gente reclamaba que tienen hambre ese fue el argumento para comenzar con el robo de estos cerdos que tienen hambre pero bueno repito nada justifica el tema de un robo absolutamente nada lo que sí hay que mencionar es que el ganado en los cerdos muertos a esos cerdos se les va a permitir pues que se los lleven y 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 presentan más elementos policíacos con la intención, les decía, de evitar que terminen de robarse, de robarse estos animales a la altura del puente de la Diecimachete, hermano, mire usted. Una representante de esta empresa, pues trata de que no se roben, no se roben este animal. Bueno, ahí ve usted, este individuo intentaba robarse este cerdo, le reclama a la representante de la empresa, y bueno, así la situación, deslamentable, lamentable situación. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Un único argumento de la gente que tienen hambre, que se los quieren llevar, ya les dijeron los representantes de la empresa que les van a dar los cerdos que estén muertos, obviamente, obviamente, pero pues hay mucha negativa falta de empatía de quienes aquí se concentran lamentablemente. Usted puede observar contados aquellos que están protegidos, no hay sana distancia. Y esto lo digo por el tema de la pandemia del coronavirus. Lamentable, de verdad. La situación, y bueno, no ignora qué espera en este caso la autoridad preventiva, la policía estatal, para montar un cerco adecuado y en su momento desalojar a esas personas, a los civiles que nada tendrían que hacer aquí en el sitio y que están a la espera, a la espera de robarse este cargador. El cargamento, el cargamento de marranos. Usted lo ve, hombres, mujeres, personas adultas, niños, un individuo ya se lleva a un marrano, un marrano vivo. Y bueno, fue sorprendido por los representantes de la empresa. Así, así la triste realidad, el triste pensar en México. La triste situación. Y bueno, leyendo aquí algunos mensajes, asegurados o no, no deja de ser un robo al final de cuentas. Nos deja de ser una pérdida. Quienes pagamos por seguros, dígase de vehículos, de vivienda o de lo que sea, sabemos que hay que pagar siempre pues un deducible. En fin, todo lo que conlleva, los trámites, las pérdidas y no siempre se recupera a un 100% estén o no asegurada la mercancía. Y repito, no deja de ser un robo. Así que es solamente sentido común, solidaridad y empatía. No hay argumento, no hay tampoco pretexto, absolutamente nada para permitir que se roben, porque es un robo lo que se da. Y no es que ataque, no ataque yo, no ataco a las personas, a quienes nos debemos, pero hay que decir las cosas, pues como es con sus palabras. Allí sacan ya uno de los cerdos muertos y de los cuales se comprometió a que se les iba a proporcionar. Ya están destazando aquí en el lugar a la animal. ¡Gracias! le platico la autopista ya se convirtió en una carnicería pública una carnicería clandestina están destazando los cerdos en esta zona y bueno ya cada quien se reparte las piezas de los cerdos, cerdos muertos que se habían comprometido los dueños de este cargamento que iban a permitir que la gente se llevara fue el trato más no cerdos cerdos en pie muchas gracias ¡Vamos! Vamos a ver Prococulía esa transmisión, parte del reporte, parte de la información a nombre de Dana Palmeros, Erick Vázquez, yo soy Omar Vázquez Valencia, gracias por la preferencia y gracias por seguirnos a lo largo de estos minutos en esta transmisión desde la autopista Cozollecaque, Nuevo Tiapa, a la altura del puente de la 10, se dio el robo de algunos cerdos y el rescate de otros más. El argumento de quienes procedieron a realizar este tema, este delito, es que hay hambre, así de simple, no juzgamos, no criticamos, solamente pues damos a conocer los hechos tal cual son y bueno, es parte de la labor, es parte del trabajo. Que tengan ustedes muy buenos días, soy Omar Vázquez Valencia y seguiremos, seguiremos actualizando. Gracias, queda con la imagen, la imagen local. Bueno, nos están pidiendo que no nos vayamos, que no cortemos la transmisión, vamos a darle unos minutos más de cobertura a este hecho, agradeciendo como siempre el hecho de su amable gesto y atención. Gracias. 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 Minecraft. PowerPoint. Quizás se convirtieron en una carnicería pública, una carnicería clandestina. Van a quedar manchas de sangre aquí en el lugar. No vaya usted a espantarse más tarde porque son residuos de este animal que están destazando aquí en la autopista a la altura del puente de la 10. Y pues bueno, así concluye esta situación triste y lamentable. Lamentable porque le decía, es producto que tiene un propietario, tiene dueño o dueños. Por muy asegurados que los productos estén, pues siempre va a generar un costo, un gasto. Y al final de cuentas, se lo repito, no hay necesidad, no hay pretexto alguno que valga para robar las cosas del prójimo. Y se los digo con mucho respeto, con mucho respeto lo digo, con mucho respeto y con prudencia también. No es con la intención de ofender a nadie, pero es la parte de una cultura de algunos mexicanos. No de todos, apenas ayer se vio una situación similar, no recuerdo el lugar, fue aquí en Veracruz. Pero la gente en vez de saquear, de robar, ayudó. Ayudó a que no se robaran pues el producto. Por eso le decía que pues no, no siempre es la misma situación. Y viene más gente, viene hasta un taxi, dejaron por allí. Viene más, más gente a unirse a este, a este saqueo, a este rojo. Ahora si nos vamos, gracias, Ana Palmero, Sergio Vásquez, este que les ha dado Barbásquez Valencia. Que tengan buenos días, seguiremos actualizando. Muchas gracias. 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 Gracias.